Global Omnium y la Universidad CEU Cardenal Herrera colaborarán en el ámbito científico, cultural y educativo. Las dos organizaciones apuestan por unir esfuerzos tal y como recoge el acuerdo firmado. De alguna manera es la culminación de colaboraciones que te llevamos a cabo. ¿Qué finalidad tiene el convenio? Pues el convenio tiene una finalidad de desarrollar actividades de investigación en el campo de la salud pública, en el campo de los servicios que son atingentes a la actividad de Agua de Valencia. Y yo estoy muy contento porque evidentemente estamos firmando un convenio con una empresa, lo comentábamos al momento de la firma, que es una empresa histórica en Valencia. Global Omnium hace extensivo el acuerdo con la Universidad CEU Cardenal Herrera a todas las compañías que conforman el Grupo Empresarial Valenciano, como GoLab, Gamaser o GoHub, el Hub de Innovación Tecnológica del Grupo. También se podrán emprender acciones conjuntas con el Oceanographic de Valencia, gestionado por Global Omnium a través de la Sociedad Abancua. La Universidad CEU Cardenal Herrera estrecha sus relaciones con Global Omnium, que también mantiene colaboración con la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia, donde ha creado una cátedra específica para temas vinculados al ciclo integral del agua, la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández de Elche o ADEIT y la Cátedra de Cultura Empresarial. La Universidad de Valencia